Buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de EvitaLaCrisis.com Hoy os quiero hablar de algo que tiene algo de controversia y es que muchos de vosotros me preguntáis qué es mejor para empezar en esto, si ganar más dinero o gastar menos dinero os diré que la respuesta real es un 20% de gastar menos, de ahorrar y un 80% de ganar más piénsalo con lógica, si nosotros tenemos ahora determinados gastos y nos ponemos a ahorrar va a haber cosas que vamos a poder recortar por supuesto, vamos a poder recortar gastos superfluos por ejemplo el tabaco, el tabaco es un gasto superfluo, deberías dejarlo de más por salud podemos recortar del tabaco, podemos recortar del teléfono, llamar menos o llamar desde distintas ofertas podemos utilizar las aplicaciones que hay para llamar, bien por wifi, bien incluso por datos esto no siempre interesa, ya sabéis, por el gasto de los datos podemos buscar para ahorrar mil formas y recortar determinados gastos podemos cambiar nuestra forma de comer o nuestra comida para también ahorrar gastos podemos usar menos el coche y más el transporte público para ahorrar gastos y vamos a lograr ahorrar seguramente una cantidad interesante de hecho en el artículo sobre tomar medidas, ya sabéis que os doy bastantes pautas para ahorrar si quieres leer el artículo échale un vistazo por aquí además de todo esto de ahorrar, pues podemos, como os digo, pues eso, recortar, ahorrar y recortar esto está muy bien y vamos a poder ahorrar una determinada cantidad vamos a gastar menos cada mes y este dinero que gastamos menos como os he explicado en la sección de tomar medidas lo podemos bien utilizar para quitarnos nuestra deuda o bien reinvertir en nuestra columna de activos de esta forma lo que logramos es que esto siga aumentando pero claro, si tenemos unos determinados gastos vais a ver que tampoco vamos a lograr con esto paliarlos ¿cuál es la mejor forma de paliarlos? tener más dinero y la única forma de tener más dinero es tener más ingresos ¿cómo ganar más dinero? ¿cómo tener más ingresos? muy sencillo, ya sabéis, siempre os lo digo que hay que tener distintas fuentes de ingresos es una verdadera locura tener una sola fuente de ingresos porque ¿qué pasa si esa fuente de ingresos falla? ¿qué pasa si se seca esa fuente de ingresos? nos quedamos sin nada, no puede ser, tenemos que tener distintas fuentes de ingresos ya sabéis que hay cuatro principales familias para tener fuentes de ingresos una es el trabajo activo que son los ingresos activos los ingresos que vienen por el trabajo por el tiempo que nosotros dedicamos a trabajar, a hacer una función de esta forma vamos a tener unos ingresos activos y es la única fuente de ingresos que la mayoría de nosotros conocíamos pero hay más fuentes de ingresos como sabéis los que me leéis habitualmente en el blog en evitalacrisis.com como os digo, hay distintas fuentes de ingresos y estas fuentes de ingresos, como os digo, son estas cuatro familias los ingresos activos luego tendríamos también los derechos o royalties por una creación propia los derechos de autor pues por ejemplo, si creáis un ebook o creáis un guión para una serie, para una película y os lo compran, claro, pues si no podéis crear muchos pero no os lo van a comprar, entonces no hay y tal la cosa es que vendamos estos derechos de autor esta propiedad intelectual que nosotros hemos creado una canción, un tal, algo que vendamos y que nos reporte unos ingresos mes a mes otra de las familias es la bolsa la bolsa yo personalmente no la veo muy recomendable por lo menos ahora al principio cuando tengáis más formación ni más idea no te digo yo que no yo he ganado bastante dinero con la bolsa también lo he perdido con la bolsa es un poquito jugártela y ya sabéis que aquí no queremos jugarla queremos ingresos, de verdad ingresos que vengan en serio que vengan seguros que no tengamos que jugarla toda inversión tiene un riesgo pero si nosotros calculamos estos riesgos podemos llegar a hacer que este riesgo sea irrisorio en el caso de la bolsa no es así de hecho pregúntale a cualquier inversor financiero o a cualquier experto financiero que te diga cuándo va a acabar la crisis nadie sabe cuándo va a acabar la crisis aunque ya os he dicho yo que la crisis ha acabado hace tiempo esta es la normalidad por desgracia pero es la normalidad por desgracia o por suerte porque es la época de las oportunidades como os decía los inversores no van a saber por qué porque esto no es siempre su atacadero y rey no es siempre así esto fluctúa, varía, cambia y aunque hay mucha gente que se hace rica con la bolsa no es sencillo ya te digo si tienes formación es posible que te interese pero de momento yo no os la recomiendo y la cuarta forma serían los inmuebles entonces tenemos nuestro trabajo los inmuebles la inversión o la bolsa os recomiendo la inversión no os recomiendo la bolsa ahora mismo y la propiedad intelectual en cualquiera de esas familias podemos ganar dinero entonces lo que tenemos que hacer es buscar distintas fuentes de ingresos ya sabéis que os digo siempre que tenéis que dedicaros a vuestro negocio tenéis que encargaros de vuestro negocio y con esto no os digo que empecéis un negocio que empecéis a montar una empresa que también recordad que un negocio es una buena fuente de ingresos pero no os estoy diciendo eso me refiero a que os dediquéis a gestionar vuestro propio dinero a sacarle el máximo partido siempre en el blog os estoy dando consejos para que gestionéis vuestro dinero mejor y para que le saquéis más rendimiento bien pues eso es lo que os pido que hagáis y ahora os pido que busquéis fuentes de ingresos nuevas fuentes de ingresos como podéis escribir un ebook ¿un ebook sobre qué? pues un ebook sobre algo que vosotros dominéis un ebook sobre vuestro área de desempeño sobre lo que hayáis estudiado sobre lo que mejor se os da podéis crear un ebook cualquiera puede crear un ebook otra cosa ya es venderlo vale venderlo no siempre es tan fácil pero crearlo es muy sencillo y además os va a servir para sacar rendimiento porque este ebook lo podéis luego vender en Amazon podéis venderlo en Amazon yo tengo un libro ahora mismo en Amazon que se está vendiendo y estoy a punto de sacar otro y se vende en Amazon y ya está podéis también crear vuestra propia tienda online donde podéis venderlo también esta es una forma de ingresos que os recomiendo porque yo particularmente ahora mismo estoy empezando porque el tema de los infoproductos vienen bastante bien porque son productos de los cuales te vas a llevar el 100% no necesitas una materia prima ni una inversión ni unos ingresos para empezar es realmente tu creación entonces lo que tú creas es lo que vendes y de hecho lo bueno es que una vez lo has creado requiere un tiempo crearlo lo puedes vender varias veces si esto logras sistematizarlo ya tienes una fuente de ingresos bastante bien otra buena es un blog crear un blog en el que pues habléis de lo que se os da bien y podéis ganar dinero bien con proveedores bien con programas de afiliados o bien incluso bueno con la publicidad programas de afiliados o publicidad o bien incluso pues programas de referidos como por ejemplo hago yo en el blog en Evita la crisis que sabéis que tengo varios programas de referidos también utilizo plataformas de afiliados efectivamente pero la cosa es que diversifiquéis de esa forma tendréis varias fuentes de ingresos y si una un día se seca por lo que sea os echan del trabajo que últimamente es la más común o dejan de pagarte en una plataforma de afiliados o tal pues tienes todo el resto de abanico de fuentes de ingresos que te darán más te darán menos pero te van a dar fuentes de ingresos yo colecciono fuentes de ingresos desde hace un par de años colecciono fuentes de ingresos y bueno voy ganando cada una el año pasado hice dos este año de momento tengo una ya dego y a punto de sacar la otra que va a ser mi nuevo libro que además va sobre dinero ya os adelantaré más y bueno pues eso es lo que tenemos que hacer ir aumentando nuestras fuentes de ingresos y de esta forma generaremos más ingresos pagaremos nuestras deudas y podremos salir de la zona negra o incluso de la zona roja vale yo de verdad o sea plantearoslo hacer un 20% de ahorro de recorte de gastos y un 80% de generar fuentes de ingresos y de esta forma lograremos salir mucho mejor de la crisis financiera lograremos mejorar nuestra economía familiar y de nuestro negocio y nada poco más os digo hoy ya en el próximo vídeo seguiremos hablando de otros temas un saludo y recuerda visitarnos en el blog en evitalacrisis.com y por supuesto recuerda darle a me gusta darle a me gusta aquí abajo y suscríbete al canal de esta forma estarás informado sobre las últimas novedades que vaya sacando y además si me vais pidiendo vosotros temas iré tratándolos para vosotros para ayudar y nada pues esto es todo por hoy un saludo y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!